Si por un segundo vieras como te miro Cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo Se me cae la baba, imposible no mirar No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar Si por un segundo vieras como te escucho Cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho Y hables o estés callado, solo me importa si estás En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más Reviento de amor, estoy temblando de gozo Te como con la mirada, estás aquí y no estás solo Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados No creo que aguante más con tenerme aquí detrás Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me la das Si por un segundo vieras como te miro No querrías ver nada más Si por un segundo vieras cuanto te amo Yo solo sé entregarme, aunque sea en vano Y tiemblo al imaginar Y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo Costará respirar en el abrazo que nos daremos Si por un segundo vieras lo que hay por llegar Lo que aguarda escondido, casualidades sin azar Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer Tú recibes mi regalo y al cielo miras agradecer Te como con la mirada, estás aquí y no estás solo Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados No creo que aguante más con tenerme aquí detrás Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me la das Si por un segundo vieras como te miro No querrías ver nada más Reviento de amor estoy temblando Hablando de gozo Hay tanta locura en este amor que no controlo Pierde tu vida, recibirás la eternidad La alegría de ser esclavo, esclavo de mi libertad Si por un segundo vieras como te miro No querrías ver nada más ¿Cuándo necesitamos el Espíritu Santo? Cuando nos hemos portado mal Porque el Espíritu Santo va a contrarrestar al demonio ¿Por qué el demonio que te va a decir? Lo mismo que Adán y Eva Primero te adula Mira Mira cómo es de bueno ese fruto Dios no te quiere Tú serás como Dios Come que serás como Dios Acuéstate con fulanita que serás como Dios Vas a disfrutar Es lo que necesitas Cógete esa plática Que es lo que la necesitas Para ser feliz Si no la coges no vas a ser feliz Murmura Guarda rencor Guarda rencor Odia a esa persona Guarda ese odio Porque que aprenda esa persona Que te ha hecho daño Te adula El demonio te adula Mira qué bueno eres Tú eres el bueno El otro es el malo Siempre este es el diálogo del demonio A ver si aprendéis A ver si aprendéis a discernir lo que viene de Dios Y lo que viene del demonio El demonio nos adula Y después Que hemos caído Nos acusa Das asco No cambias nunca Eres mal cristiano No vas a cambiar nunca nunca ¿Lo olieron todos ya? No cambias No tienes remedio Tu matrimonio es un desastre Todo es culpa tuya Siempre el demonio te acusa ¿Y cómo contrarrestamos esa acusación del demonio? Cuando alguien nos acusa Necesitamos sacar a nuestro Abogado Defensor Y el Espíritu Santo Viene enseguida y te consuela Y te dice No es verdad Dios te ama Dios te quiere Aunque hayas caído Aunque hayas adulterado Aunque hayas abortado Dios te ama Está contigo Y viene enseguida y nos consuela Y el Espíritu Santo te dice Vete a confesar Lo necesitas Y entonces ¿Quién te lleva a la confesión? Si no es el Espíritu Santo ¿El demonio? No El demonio no quiere que te confieses Es el Espíritu Santo Que te dice Has pecado es verdad Pero vete allí Porque el Señor te ama Uno no se acercaría al sacramento de la confesión Si sabe que el cura le va a dar con un palo en la cabeza ¿Si o no? Yo no me acercaría Yo me acerco porque sé Que ese cura Va a darme La misericordia de Dios No la suya No la suya Es como el hijo pródigo ¿Por qué vuelve a casa? Porque sabe que tiene un padre Que lo ama Si no supiera que lo ama No vuelve No No vuelve Pero él ¿Te acuerdas que dice Entrando en sí mismo? Dice Ya sé lo que voy a hacer Tengo un padre que me ama Ese no me va a dejar morir de hambre Voy a ir Le voy a pedir cacao ¿Cierto? Si hay padre pecado contra el cielo y contra ti Y la actitud del padre es preciosísima No le juzga No le recrimina nada No le dice Ahí te quería ver yo Pidiendo cacao desgraciado Hasta que no me devuelvas hasta el último peso No vas a hacer absolutamente nada en esta casa No Porque él no es como tú Sin una palabra de juicio A ver si aprenden los papás Y las mamás Lo coge con un amor y con un cariño inmenso ¿Cuánto nos cuesta a nosotros amar al otro Sin echarle en cara sus pecados? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? No, yo si te amo Pero acuérdate que me fuiste infiel Te amo Pero No la vuelvas a hacer La última vez que te perdono Palabras y frases así ¿Verdad? Que conocemos de sobra El padre del hijo pródigo Este padre que dice que tenía dos hijos No No tiene esas palabras para con el hijo No le dice la última vez que te perdono No la vuelvas a cagar No, no le dice eso No le dice eso Simplemente Ni le deja decir la frase Si veis el evangelio El hijo empieza a decir la frase Padre pecado contra el cielo Cállate No le deja terminar la frase Y le dice Traed enseguida el anillo Vestidle unas sandalias Y matemos el ternero Porque este hijo mío Estaba muerto Ya resucitado Estaba perdido Y lo hemos encontrado Y yo te pregunto una cosa Estoy hablando del sacramento de la confesión ¿En qué momento el padre lo encontró? ¿El padre salió a buscarlo? Entonces como dice el padre Estaba perdido y lo hemos encontrado ¿Por qué lo dice? ¿Que estaba muerto y ha resucitado? Uno puede decir bueno pues sí Pero que estaba perdido y lo hemos encontrado ¿En qué momento lo encontró el padre? ¿En qué momento lo encontró? ¿Sabéis en qué momento lo encontró? Cuando dice allí Cuando está comiendo de la que sabemos Ni siquiera puede comer de esa Dice que no podía alimentarse ni de lo que comían los cerdos Sabéis que para el judío los cerdos es lo más bajo O sea no podía comer ni lo que come el animal maldito O sea había caído bajísimo En ese instante cuando dice Entró en sí mismo Allí Allí lo encuentra el padre Porque ese entrar en sí mismo y acordarse Que tiene un padre que lo ama Ahí lo ha pescado el padre ¿En qué momento lo pesca el padre? ¿Sabes cuándo? Cuando lo deja ir libre Cuando le dice tú Como si te mueres Uno pide la herencia ¿Cuándo? Cuando se muere ¿No? El otro Dice padre dame la herencia ¿Qué le está diciendo? Muérete viejo Me da igual Dame lo que me toca Que a mí me importas Un chorizo ¿Y el padre qué hace? ¡Ay no! Le da la herencia y le deja ir libre En ese instante que le deja ir libre Ya lo ha atrapado Porque sabe que en algún momento Él se acordará Que tiene un padre que lo ama En ese instante El padre lo ha encontrado Fijaros que profundo y que bonito es esto Por eso Nos podemos acercar al sacramento de la confesión Si sabemos que el Señor es misericordioso con nosotros Y lo es Y mucho Siempre Papa Francisco nos dice a los curas No reten a los penitentes en el confesionario No lo reten Es una palabra muy argentina esa de retar ¿No? Es como no No metas el dedo en la herida Yo le digo a mis feligreses Ustedes no son mis feligreses Pero bueno Yo le digo a los míos Si ustedes van a confesarse Y el cura les juzga Se levantan y se van No es pecado irse de mitad de una confesión Y busquen a otro que sea misericordioso Si ustedes van a confesarse y salen peor de como entraron Dice el Papa Allí había un ministro de la iglesia Sí Pero no estaba Jesucristo Había un hombre con unas manos ungidas Y con poder de perdonar pecados Sí Pero no estaba Jesucristo Pues se levantan y se van Hasta luego padre Que le vaya muy bien Voy a rezar mucho por usted Y sin juzgarle Te vas Y te buscas un padre Que verdaderamente No es que van ahora buscando padres No, no me gustó su confesión Chao No, no, es así no Verdaderamente sí Porque hay algunos que salen peor Yo me he encontrado Y me imagino que a Gerardo le ha pasado igual Que... Gente... Padre llevo 30 años sin confesarme Y yo, ¿por qué tanto? Porque la última vez que me confesé El cura me echó del confesionario Y yo, ¿pero qué? ¿Qué le dijiste? ¿Que lo ibas a matar o qué? No, que había abortado O que estaba en unión libre O que no sé qué Fíjate En vez de ayudar En vez de acoger Rechazó Y generó todo lo contrario Ese padre Pobrecito, ¿no? Pero generó todo lo contrario Que la persona se alejara más de Dios Viene el hijo pródigo Y lo echamos más lejos No, vete No al país lejano donde estabas Mucho más lejos Y no vuelvas nunca Hasta que no seas muy bueno ¿Os dais cuenta? Por eso la confesión Lo que hace es Darnos la... La gracia Que... Del bautismo Es como un nuevo bautismo Cada vez que te confiesas Es como... Bautizarte de nuevo Te devuelve esta gracia Del bautismo maravillosa Por eso es muy importante La confesión El sacramento El sacramento es algo sagrado Y en los esposos El amor es sagrado Padre... Padre... Cuando... Cuando... A ti te bautizan Por la fe católica Y bueno Tú decidiste Más adelante A una iglesia protestante Vuelven y te bautizan Sí El bautismo queda... El católico Persiste en esta Que uno se muera, ¿cierto? Por supuesto El otro católico Es uno... No tiene ninguna validez No tiene validez Ninguna Incluso al revés También hay iglesias Cuyo bautismo Hay iglesias protestantes Evangélicas Cuyo bautismo es aceptado Por la iglesia católica Hay gente que se convierte Al catolicismo Y hay que mirar De que iglesia proviene Porque Si se ha hecho Hay una lista No me la sé ahora Pero si se ha hecho Con unas condiciones El bautismo En el nombre del Padre El Hijo del Espíritu Santo Con agua y tal En las condiciones No puede volver A bautizarse tampoco O sea De para allá y de para acá El bautismo es válido Insisto No siempre Hay sectas Que no tienen Un bautismo válido Para nosotros Y si se convierte En el catolicismo Hay que bautizarlos Pero hay muchas Muchas religiones Que... Cristianas obviamente Que... Cuyo bautismo Es válido Para nosotros Y no se repite El bautismo No hay que confesarse Hay que confesarse Siempre que se pueda ¿Por qué? Porque el enfermo A veces pues está inconsciente El enfermo Está sedado En el hospital Está... No puede hablar Entonces No puede hablar Pero está consciente Entonces... ¿Yo qué hago? Por ejemplo Entonces le cojo la manito Y le digo Mira, tú te arrepientes De todos tus pecados Si te arrepientes Apriétame la mano Y me aprieta la manito Y ya, listo Yo te absuelvo Porque no puede hablar ¿No? No... Siempre que se pueda Tiene que... No trae implícito La opción de enfermos La confesión Hay que confesarse Y después dar la opción Venga, ¿cuál más? Bueno... Están buenas Las preguntas corticas Muy bien Bueno... Bueno... La pregunta es ¿Qué concepto tiene usted Que una persona católica Eh... Pues no sé Si se enamore O quiera compartir su vida Con una persona Que no es profesora de religión Católica Que sea porque es europeo O porque Pronto profesora Otra... Otra religión ¿Tú qué crees Que le diría Jesús A esa persona? Dímelo ¿Tú qué crees? A ver si tú conoces a Jesús O no conoces a Jesús Ahí voy a darme cuenta Si conoces a Jesús ¿Qué le diría Jesús A una mujer Que se enamora de un pagano? De un hombre Que no cree en Cristo Que no cree en Él ¿Qué le diría Jesús? ¿Tú qué dices? Habla, habla Te puedes equivocar No pasa nada No, es que Hasta no me puede equivocar No, si no, porque Es una pregunta Que he hecho hace mucho tiempo Incluso tengo mucho tiempo Bueno, entonces te respondo yo Lo que le diría Jesús No, pero te... No, pero te... Pues... ¿Qué es la misión? ¿Será que los... ¿Será que los... ¿Será que los ateos Dios los rechaza? No, no, no... Pues ya está Ya está respondida A tu pregunta Y si Dios le ha enviado A un católico Para que... Para ayudarle Para salvarse Para que... No para que se convierta Quizá no se convierte nunca A ese hombre Pero... Experimentará el amor de Dios A través de su mujer... Católica Ahora, es una misión dura, eh Una misión difícil Pero el Señor Si te llama a esa misión Te dará la gracia Para llevarla adelante Esa persona necesita Encontrarse con Jesucristo Y qué más que en un matrimonio Además existe en la iglesia El matrimonio mixto Y el matrimonio de disparidad de cultos ¿Cómo? Y en la Biblia está Está el privilegio petrino Y el privilegio paulino Bueno, a ver ¿Quién tiene micrófono? Yo Padre... O sea que si Una pareja De... Pues de... Una iglesia protestante Se casa Ese matrimonio no es válido, ¿cierto? O sea, ellos viven en unión libre No, no... Si se casaron por uno No, una cosa es unión libre Un matrimonio civil No es unión libre No, civil no Por lo menos, eh... Cristianos Vale, ¿y tú crees que tiene más validez Un matrimonio civil Que un matrimonio de unos cristianos evangélicos? No, no... Ahí está respondida la pregunta Si el matrimonio civil No es considerado unión libre Pues un matrimonio en otra iglesia Tampoco Incluso creo que tiene más fuerza Quizá no sacramental Ninguno de los dos es un sacramento Pero... Pero no es unión libre Que es muy diferente Pero se está pasando a que Dios A ver, la iglesia reconoce el matrimonio civil como con cierta validez para poder llevar adelante una familia El matrimonio católico es obligado para los bautizados Tú estás bautizada Te obliga el matrimonio católico por el sacramento Pero si no eres bautizado, no Y la iglesia reconoce que allí hay una unión válida Donde también incluso se hacen... ¿Tú has estado alguna vez en un matrimonio civil? Se hacen también unas promesas De fidelidad también De hecho, la infidelidad civilmente es una causal para que el otro quede embalado Claro Claro, porque se promete... Es una promesa civil Pero bueno No tiene... No es el sacramento María Pequeña María Tú eres la brisa suave de Elías El susurro del Espíritu de Dios Tú eres la zarza ardiente de Moisés Que llevas al Señor Y no te consumes Tú eres el lugar junto a mí Que mostró el Señor a Moisés Tú eres la hendidura de la roca Que Dios cubre con su mano Mientras que pasa su gloria Venga el Señor con nosotros Si hemos hallado gracia a sus ojos Es cierto que somos pecadores Más ruega tú por nosotros Y seremos su pueblo y su heredad María Pequeña María Hija de Jerusalén Madre de todos los pueblos Virgen de Nazaret Tú eres la nube del desierto Que protege la marcha de Israel Tú eres la tienda de la reunión Venga el Señor El arca que lleva la alianza El santuario de la gloria del Señor Venga el Señor con nosotros Si hemos hallado gracia a sus ojos Si hemos hallado gracia a sus ojos Es cierto que somos pecadores Más ruega tú por nosotros Y seremos su pueblo y su heredad Más ruega tú por nosotros Más ruega tú por nosotros